Las jornadas de Medicina General con dos días, se ocupan dos días de la semana, 25 y 26. Comenzamos hoy, terminamos mañana. Son jornadas que son intensas. Tenemos invitados que vienen a disertar, que son parte del personal del hospital, gente que viene de afuera. Y tenemos nuestra invitada, Estrella, que viene desde Buenos Aires. Ella es jefa del Servicio de Medicina Familiar del Hospital Italiano. Investigadora, ha escrito muchos artículos. Y ella forma parte de lo que es el libro de Medicina Familiar, que es nuestro libro de cabecera, que es el Rubinstein, que es nuestra Biblia. Así que viene ella mañana y va a estar en cuatro disertaciones. Van a ser dos por la mañana, dos por la tarde. Y bueno, desde las 9 de la mañana hasta las 17 horas acá, tratando de formarnos, de actualizarnos. Y lo más importante, de integrar a todo el equipo de salud. Médicos, enfermeros, agentes sanitarios, especialistas. Porque si bien por ahí la orientación siempre está a la atención primaria de la salud, también nos podemos topar con casos que requieran del manejo exclusivo de un especialista, pero lo vamos a recibir nosotros. Entonces tener unos pautas, tips, para poder hacer la derivación oportuna al especialista que le corresponde. Tenemos, siempre tratamos de que sean variados, pero que tengan un hilo conector. Hoy arrancó la doctora Tatiana Iglesias y el doctor Diego Carrizo. Carrizo es dermatólogo, la doctora Iglesias es infectóloga. Hablamos de infecciones de partes blandas, de lesiones elementales que es lo que vamos a ver nosotros en el centro de salud como generalistas, hasta la forma más grave que son las infecciones severas de la piel por el doctor Carrizo y por la doctora Iglesias. Después tenemos corredores provinciales, informarnos un poquito para hacer un poquito mejor las cosas, poder hacer todas las enfermedades que tengan notificación obligatoria, saber reconocerlas, poder informarlas, hacer el diagnóstico correcto, plasmarlo en una planilla y que toda la gente de epidemiología se encarga de hacer las denuncias obligatorias y también para que en un último momento tengamos los recursos que necesitamos para poder afrontar ese tipo de patologías. Esa charla está a cargo de Jimena Riaga, que es instructora nuestra de Medicina General de la Residencia. Vamos a hablar un poquito de algo que nunca habíamos abordado, que es tratar de integrar incluso más allá de la medicina, agregar un poquito más de terapias alternativas, por ejemplo la acupuntura, la acupuntura que se usa en el dolor, por ejemplo, tiene muchos usos, pero en el dolor es uno de esos fundamentales. Y vamos a tener también a la doctora Castro en el día de hoy y al licenciado Daniel Blanco, psicólogos, y la doctora Castro es generalista, bastante participativa, integrada, dirigida a todos los profesionales de la salud, no solo médicos, siempre tratando de integrar a todas las especialidades, todas las áreas de la salud y trabajar en equipo. Pueden venir cualquiera en los dos días, lo ideal es obviamente que vengan a partir del primer día para que no se pierdan todo el contenido, pero si por motivos personales no pueden el primer día, el segundo, en la mañana o en la tarde serán bienvenidos también. Son las decimoquintas jornadas que se realizan de manera consecutiva, lo organiza la Residencia de Medicina General y siempre va dirigida, como decía la doctora Valeria, a todos, es integral, que es la principal palabra de las jornadas, que es integral, es para todos. Agradecer también al Ministerio que siempre nos da una ayuda, al Departamento de Docencia e Investigación de acá del hospital, al Laboratorio LEA, amigo Nico, que siempre nos ayuda, de hecho es la que trae la invitada especial.